Bueno, como ya es tradicional los días miércoles, en Dinámica Informativa tenemos la sección, el microprograma del señor Charlie Ramos que me acompaña acá a mi derecha. Charlie, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Yo le quería corregir, viernes, no miércoles. ¿He dicho miércoles? Miércoles. Bueno. ¿No quiere terminar la semana? No, 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 por supuesto, yo soy un hombre trabajador que siempre quiere seguir trabajando. Yo quiero llegar al final rápido. ¿Cómo estás usted? Bien, ¿todo bien, por lo menos? Muy bien, en este momento queremos presentar el trabajo que hicimos ayer de producción con Nico, diseñador, y Micaela en la parte de peinados. Bien, bueno, ya lo vamos a presentar. Contame así rápidamente en qué consistió el trabajo. Ya vamos a ver las imágenes. La idea era, y es, y salió tal cual la queríamos, es presentar algo fresco en la antesala a la primavera. Bien. 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 Hemos trabajado con lo que es muchos colores, lo que fueron peinados muy frescos, muy naturales. Bien. El maquillaje con luz y con profundidades. Perfecto. Y bueno, Nico trabajó con estampadas. O sea, no fue difícil el trabajo porque las modelos fueron muy lindas, hay que reconocer. Eso sí, tres modelos espectaculares que ya Nico, que él tiene grabados los nombres, también las vamos a mostrar. Bueno, ahora sí los podemos presentar a Nico y a... Nico y a Micaela. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan bien? Buenas tardes. Los ha hecho trabajar, mi amigo, me dijeron ayer, ¿eh? Sí, muchísimo. Lo bueno de todo esto es que fue rápido, ¿viste? Nico, hagamos esto el... Bueno, dale, sí. Micaela, lo hacemos, dale. Claro, claro. Fue rápido. Bueno, este tipo de producciones son muy buenas, digo, para presentar no solamente el trabajo de ustedes dos, sino también lo que viene, para que la gente conozca, ¿no? Sí, por supuesto, para adelantar todo lo que va a venir en primavera, verano. El diseñador, que es un genio, quedaron divinos los vestidos, un juego, todo, todo. Bien. Bueno, ¿lo vamos a ir presentando? Así es. A ver. Acá tenemos el trabajo, más que nada, que sobresale el de Nico, que es la parte de indumentaria. Nico. ¿No podías decir, detallar? Sí, ahí estamos viendo, bueno, ella es Melanie, Melanie Viziana, ahí la tenemos a Juli y a Mili, son las tres. Bueno, como decían acá mis compañeros, fue un trabajo en equipo, muy rápido, nos pusimos de acuerdo, mi inspiración fue en los años 70, por eso el color, por eso las texturas. Como es primavera-verano, lo que trabajé fue en Fibrana, tela muy fresca, muy de verano, y bueno, ellas hicieron el make-up y el peinado, también inspirado en esa época. De alguna manera, lo que quisimos hacer es traer esa época de los 70, que era una época, obviamente, donde surgen los movimientos liberales, la frescura. Bueno, en momentos de pandemia, lo que quisimos es traer un poco de esa alegría, de esa libertad, de ese color que tanto se necesita ahora, y bueno, los plasmamos con un make-up y también accesorios, unas vinchas que también eran muy característicos de la época de los 70, y bueno, y el maquillaje y el peinado terminaron de cerrar esta idea de la primavera setentosa. Bien, es como que trasladaste la primavera de aquellos años de los 70 a la primavera del 2021. Sí, sí, porque vos fíjate, el estampado, que lo tomé prestado de esa época, pero con vestidos que tienen cierta modernidad, ¿no? Con lo que son las mangas globo, los cortes de un solo hombro y el otro hombro descubierto, las espaldas descubiertas con cortes en forma de triángulos, que también estilizan un montón, pero bueno, es una mezcla, ¿no?, de lo que es la textura y el color y el estampado de esa época con los cortes de la ropa de la actualidad. Bien. Y esta amalgama, digamos, ¿esta fusión costó? ¿Fue diferente? Digo, en el sentido de pensar cómo se podía llegar a interpretar la moda de aquellos años ahora. La verdad que no costó nada, en realidad, ¿por qué? Porque entre los tres hicimos muy buen equipo desde el inicio, nos pusimos de acuerdo en todo, y los tres somos un apasionado de lo que hacemos, Charlie en el maquillaje, ella en el peinado, yo con los vestidos, y la verdad que no costó, fluyó y salió algo espectacular. Y bueno, y las fotos de Carlitos también, increíbles. Salió de manera natural. Bueno, y lo que hemos visto acá en cuanto a moda y a tus diseños, es lo que podemos ver, digo, como impacto en la etapa de primavera-verano que se viene. Sí, la tendencia nos venía diciendo ya en pandemia, sobre todo con las colecciones de invierno, que en Europa, ¿no?, las grandes firmas, las grandes marcas ya venían mostrando color. Por el tema del encierro, por el tema de las crisis, que no solamente la tenemos en Argentina, sino también en varios países, también están igual que nosotros. No sé si están mal como nosotros, pero están mal. Y lo que quisimos fue eso, ¿no?, traer un poco, y los diseñadores del mundo, están trayendo ese color, porque la gente necesita eso, necesita un poco de alegría, un poco de color. Y yo creo que esta pandemia también, con las vacunas, viene siendo un poco más liberadora, ya está más flexible con los horarios. Entonces yo creo que se van a animar, la gente va a necesitar vestirse de color. Y los estampados siempre gustan, y más en esta época. Bueno, acá estamos viendo la producción de ayer con la modelo, con Mili. Ella es Mili, Mili Díaz. Distintas posturas como para mostrar de distintos lados, digamos, el vestido que tiene. Exactamente, cada vestido tiene, ¿no?, algunos son cortos, otros son más largos. En este caso, bueno, es un vestido largo que tiene mucho como volado, fresco, con una espalda, bueno, ahí no la vemos, pero una espalda que tiene una gota donde podemos ver a penitas la espalda. Me gusta siempre eso, ¿no?, que la mujer se sienta no solamente cómoda, sino también sexy, ¿no? Y cierto, que sea cierta, que tenga cierta elegancia, ¿no? Bueno, ese vestido tranquilamente, ella tiene zapatos, tiene tipo estiletos, pero también los puede usar tranquilamente con zapatillas, que también se viene eso. Perfecto. Usar mucho vestido con zapatillas por el tema de la comodidad, inclusive en bodas o en eventos de esa categoría, se están usando zapatillas con vestidos muy elegantes. Ah, mirá vos. Muy bien, muy bien. También es tendencia eso. Es tendencia eso. Sí, 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 por el tema de la comodidad de que uno estaba en su casa, bueno, un poco sale y se pone algo elegante arriba. Es raro la mujer, digo, que es tan proclive a usar el vestido con unos zapatos taco alto, por ejemplo. Sí, como marcando mucha elegancia. Sí, y las zapatillas no cualquiera, sino zapatillas anchas que impacten. No las finitas que venimos en los 90 o en los 2000, sino más anchas, bien llamativas. Claro, claro. Bueno, ¿y en este caso la modelo? En este caso, botas, porque la primavera también viene de un invierno, entonces las botas también en un día fresco son espectaculares, o sea, no es que estás desubicada, todo lo contrario. En primavera las podés usar y ya las vas dejando para el verano. Por eso quise mostrar este vestido que tiene una espalda totalmente descubierta y adelante nada, entonces cuando se da vuelta también tiene ese impacto. El vestido corto, digamos, tipo minifalda, ¿es tendencia ahora? Sí, sí, muy corto se usa. Yo he respetado, estamos en San Juan, no creo que estemos preparados para tan corto, pero se usa muy corto, inclusive hasta con llorcitos, pero micro corto se usa, mucha pierna. Bueno, las adolescentes ya vienen usando ropa con, digamos, corto, digamos, tipo minifalda, ¿no? Igual que arriba. Los cortes que vienen en la casa de comercio ya viene la pollada corta. Te quería preguntar también, ¿los escotes son pronunciados, son importantes, o queda criterio de cada clienta o cada mujer que se lo quiera poner? Sí, generalmente las mujeres, es todo un tema, ¿no? Y acá tenemos a una mujer que me puede llegar a decir si me equivoco, me puedo equivocar, pero bueno, la que tiene gusto lo esconde y la que no tiene se pone. Entonces es como, no termino de entender qué les pasa, pero no hay mujer que no le gusta el escote. Tenga o no tenga gusto, el escote les gusta y te hace como más, te estiliza. El escote en B te estiliza mucho. Ah, eso te iba a preguntar, ¿si es el escote en B o el cuello ancho? El escote en B estiliza muchísimo y a mí me gusta mucho. En esta colección me animé a hacer el escote mucho más pronunciado, que no llega al centro del ombligo sería, sino un poco más arriba y estiliza un montón. Estiliza un montón y gusta muchísimo ese escote. Y es tendencia también. Ahora, otro tema, ¿el tallo influye? ¿El tallo en qué sentido? Por ejemplo, si es más rellenita la persona o más delgadita, ¿influye? ¿Puede usar lo mismo, el mismo diseño o lo amoldás, lo adaptás? Puede usar el mismo diseño, exactamente, obviamente en algún otro talle. Pero lo que yo siempre recomiendo es que no tiene que ver, digamos, el cuerpo no tiene que ver con estar bien o mal vestido, ¿si? Porque hay veces que chicas tienen muy buen cuerpo, son muy atléticas, pero eligen cortes o eligen texturas que no les favorecen. Es el caso, no quiero nombrar a nadie, pero bueno, que es muy criticada en las redes, Sol Pérez, que tiene un cuerpo increíble, pero no elige muy bien, no explota lo que ella puede dar. Siempre elige cosas muy cortitas. Bueno, no es la opinión de los hombres. No, por supuesto. Es de la opinión del diseñador, nada más. Desde el punto de vista de la moda puede estar mucho mejor ella con ese cuerpo. Por eso digo, no tiene que ver con el cuerpo, sino con lo que elegimos, que nos queda un poco mejor. Muy bien. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, vos, Mika, ¿en qué te basaste para hacer los peinados? ¿Qué proyección tuviste? Bueno, primero tuvimos una reunión, los tres juntos, y bueno, nos basamos en los años 70, donde usamos muchas hondas, mucho batido, mucho bombé, y bueno, y trenzas sobre todo. Buscamos algo fresco, algo como la primavera, algo lindo. He visto muchas trenzas en lo que hiciste ayer. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo se llama? Ella, Juli. Claro, con Juli no usamos trenzas, pero sí usamos lacio. Ah, bien. Y volumen. Y bombé. Y el volumen, sí. Claro. ¿Bombé es volumen? Sí, y volumen. Ah, bien, bien, bien. Muy característico de los 60, de los 70 también. Claro, claro. Hoy, o sea, esa moda se ha vuelto a imponer ahora, ese tipo de peinado. Sí, hoy por hoy, sí. Ajá. Se ha vuelto a usar, digamos. Bien. Hemos traído de esos años, otra vez, a los 90. Y ese tipo de peinado que vos le has hecho a las chicas, es para, digamos, la gente juvenil, la gente joven, o generalmente es masiva para cualquier edad. Generalmente, para cualquier edad. Ah, bien, bien. Lo puede usar cualquier edad. ¿Hay peinados característicos para la juventud, por ejemplo, para las chicas jovencitas? Sí. Y dicen, por ejemplo, las trenzas. He visto muchas chicas con trenzas. Sí, generalmente sí, las trenzas, las ondas, el volumen, generalmente usan eso. Y la gente ya más de edad le gusta más esto, el recogido, el medio recogido, que el bombé. Los chicos jóvenes usamos el degradé. Sí. Ah, sí. Lo usamos, de hecho. Sí. Generalmente sí. Por la canezuma esa juventud. Claro. Por la cantidad de cajillos que tenemos. Y aprovechando, Mica, que te tenemos, ¿qué se viene para esta temporada? ¿Qué es la moda? ¿Qué se va a venir en primavera, verano? Para esta primavera, bueno, se vienen muchas ondas, ¿sí? El cabello medianamente corto, lo más fácil, digamos, para las mujeres, que a veces nos bañamos y salimos. Claro. Entonces buscamos algo muy cómodo. Viene el reneal de las mujeres cuando salen con el cabello mojado, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, por ahí, bueno, buscamos algo más cómodo. ¿Qué pasan cuatro horas secándose el cabello? O plancharnos o hacernos ondas. Buscamos algo más cómodo que, bueno, el cabello medianamente corto, ondas. La que tiene en rulo, buscar un corte que sea adecuado para el rulo, para que lo pueda lucir. Muy bien. Muy bien. ¿Y en el tema de colores? De colores, guau. Qué buen tema. Bueno, lo que viene, lo que es verano, siempre los rubios, los tonos bien claros para lucirnos, lindas. Y si no, bueno, los rubios más tranquilos. Todo depende de la persona, lo que le guste llevar. He notado mucho rojizo. O los rojos, muy bien, los rojos. Sí, he notado mucho rojizo. Sí, sí, los rojos. Sí, que es un tema, es un color como que ahora se está imponiendo. Sí, sí, los rojos. De todos modos, hay muchas chicas morochas que les queda divino el rojo. Al igual que las chicas que son blancas. Bien. Igual que el peinado con pintitas blancas, no sé cómo se llama. Claritos creo que se llama, puede ser. Claro. Bueno, sí, igual. Mucho de peinado, no sé. Reflejos. Claro, reflejos. Cintas. Yo quiero acotar algo de peinado, de que lo que decían rojizo, también se usó mucho el cobre. Se usó mucho el... El cobrizo. El cobrizo. Sí, sí. En la indumentaria también, es un color que viene mucho y ahora también en verano se va a seguir, ¿no? Claro, sí. El cobrizo. Sí, sí. Bueno, hay muchas tendencias, el rojizo, el cobrizo, los rubios. Perfecto. O sea que nosotros hemos logrado lo que teníamos visto y proyectado, que es poder armar una producción con Nico y Mika. Sí. Tanto para el diario como para nosotros, para la televisión. Por supuesto. Y poder mostrar de a poco lo que son los cambios de temporada. O sea que ya podríamos ir preparando algo para el inicio del verano. Sí, por supuesto. También, el verano en San Juan debe ser algo muy particular y muy especial porque con el calor tremendo se usa generalmente, ¿qué tipo de telas? ¿Telas claras? ¿En el verano? Para el verano, verano. Exactamente. O sea, blanco, mucho blanco. Sí, sí, telas livianas generalmente y bueno, como te decía ahora, el color. El blanco siempre, como el blanco y el negro siempre son clásicos, siempre van a estar vigentes. Pero yo creo que en esta temporada que va a ser muy especial porque venimos como saliendo de una pandemia muy dura, creo que va a estar el color azul, sobre todo los colores verde limón o verde lima, el color fucsia. En todo esos amarillos vienen muchos colores fuertes, o sea, nada de pasteles como en otras temporadas, como en la anterior. En este caso son colores fuertes, contundentes. Bueno, y el color en la ropa, digo, depende de qué condiciones, por ejemplo, del color de piel, para que a una persona le quede bien. Uno dice, el negro queda bien a todo. ¿Queda bien a todo el negro? ¿A todo tipo de personas? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque es un color elegante. Es un color elegante, exactamente. Y el blanco no, por ejemplo. El blanco tiende a contrastar mucha luz, absorbe mucha luz y te agranda un poco la silueta. Entonces, si vos querés disimularlo, tendrías que ir a un negro. Entonces yo no puedo usar blanco porque... Pelo blanco, celo, celo, celo. Complicado. Pero, a ver, más allá, siempre digo lo mismo, más allá de la contextura física, como decíamos, de gente que tiene muy buena contextura, tiene que ver también con la piel, el color de ojos, de pelo, determinados colores. Entonces, pieles más blancas serían colores más fríos y viceversa. Pieles más morenas, colores más rojos, más naranjas. Y el tipo de corte que vas a hacer en un vestido, ¿es importante según el cuerpo? Sí, hay muchos cortes que disimulan, ¿no? Algunos defectos que uno quiere ocultar, ¿no? Como te decía, lo del escote estiliza, también las telas, las rayas horizontales también, vienen muy bien para estilizar mucho. Y los cortes, el corte de orque es en el busto, o el corte un poco más cónico, como los corsets. Si no tenés busto, eso te da la sensación de volumen. Por ejemplo, hay nadadoras, o que no son nadadoras, pero tienen mucha espalda. Entonces, en ese caso, no vendrían muy bien los que son las mangas con volumen, globo, sino más bien escotado, el escote helter. O sea, hay determinados cuerpos donde determinados cortes podés disimularlo o achicarlo. Pero es todo muy visual, por supuesto, la espalda va a estar siempre, pero el corte de la ropa te va a disimular bastante, te va a achicar. Eso de la ropa ancha para las personas gordas o gorditas y la ropa pegada para los flacos, eso no pasa de moda, es permanente, ¿no? Yo creo que sí, que ha pasado de moda eso. Ah, sí ha pasado de moda. Ha pasado de moda porque ahora es todo lo contrario, es todo oversize. Es una tendencia que viene, como te decía, las zapatillas anchas, pantalones anchos. Yo no soy muy amigo de los chupines, ni para hombre ni para mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo que se moda usa ahora? Sí, sí, pero yo le digo cuerpo de pollo muchas veces, por más que tengas un cuerpazo, yo quedan como las patitas muy flaquitas y si vas al gimnasio... Como me dijiste, no me vengo con chupines. Yo no lo asesoraría nunca, chupines. No soy muy amigo de chupines, prefiero un pantalón recto, así, clásico. O sea, eso es clásico en el tipo de ropa, por ejemplo. O al cuerpo, pero no chupín. O sea, que el chupín no es para todos. No es para todos, exactamente. Sí, 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 es muy tradicional. Una moda tan usada, hoy por hoy. Sí, todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo vemos, vas a comprar un jean y te cuesta mucho un corte recto. Determinadas marcas, ya sabemos, las conocidas tienen siempre, pero no todas, al contrario. Es puro chupín y te cuesta conseguir un pantalón recto. O sea que ahora lo entallado no va, digamos. Lo entallado, lo justo, no va. O sea, es más bien suelto. Ha sido, bueno, esa tendencia fue muy fuerte en el año 2000, de lo que es 2000. Porque en el 90 se usaba cintura baja, en el 2000 se subió un poco y se entalló. Y ahora, a partir de la pandemia, lo que se ha hecho es se ha agrandado. Yo creo que tiene que ver con el encierro, el estar cómodo, el estar en pijama, el estar en casa. Creo que eso también se traslada. Todo lo que es social siempre se traslada a la moda inevitablemente. Lo vimos en los 50 con las guerras, donde las mujeres usaban muchas hombreras para estar, los hombres estaban en la guerra, se tenían que empoderar de alguna manera. Yo creo que siempre la parte histórica repercute en la moda y repercute en la forma de vestirse. Perfecto, perfecto. Muy bien, Charly. Dale las gracias. Hemos hablado realmente mucho y nos han instruido mucho sobre lo que se viene. Ya sabemos lo como venimos. Bueno, igual falta que Charly hable del maquillaje, que nos habló, nos dio paso a los gos. No, no, pero yo vengo hablando y dando tutoriales acá. Sí, Charly nos quiere poner a todos maquillaje claro. Ah, bueno. Nos quiere disimular lo oscuro de la piel. Está bueno, entonces. Quiero agradecer a Charly, a la casa, a Sonda, a Federica, Mariconda, que realmente nos trató espectacular y la verdad que nos sentimos muy cómodos, como en casa, como siempre digo, pero es una realidad. Así que les quería agradecer la oportunidad que nos dieron de mostrar nuestro arte, que amamos esto que hacemos. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, yo igual agradecerle a Charly, que es un amigo, Nico, que recién lo conozco, y al canal sobre todo. Bueno. He pasado varias veces por acá y así que siempre me he sentido cómodo. Muchísimas gracias. ¿Qué le pareció el modelaje de José ayer como...? Y más o menos. ¿Más o menos? Yo creo que necesita una clase. Sí. Creo que necesita una clase. Pero si me lo hubiera pedido, yo le hubiera dado. Bueno, entonces, a ver, haga un desfile. No, pobrecito, ahora está en producción, así que no podemos. Ahora no, porque están... No, por eso que usted desfile. No, no, no. No, porque me van a empezar a llamar de todas las empresas y no quiero volver a... No quiero volver a modelar. Claro, no, no. Bueno. Bueno, ahora vamos, lo voy a invitar porque en el próximo bloque tenemos una invitada. Música de lujo. Buena, buena. De la buena. De la buena. De la buena, no hay que perderse la... ¿Con qué vamos? Ahora nos vamos con un video de producción y... Y avión de producción está en otra. Bueno, sí, sí, vamos a un video. Vamos, vamos. Vamos, ahí José nos dice que va el video. Vamos, vamos, vamos.